Hola amigos, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para insertar un índice en un documento de Word. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro documento aquí lo tenemos, este es un fragmento de lo que es el método Montessori, como ven tiene algunos subtítulos, es un fragmento, son pocas hojas y al final la mesografía, de donde se obtuvo esta información, si nosotros queremos meter un índice que nos lleve de manera automática a cada apartado de nuestro documento lo que tenemos que hacer en primer lugar es ver en el modo de esquema, como se encuentra entonces vemos la vista aquí está el esquema como ven, no están todavía los apartados totalmente señalados, simplemente cuando nosotros hacemos señalamiento en alguno de ellos nos da lo que cada uno tiene, pero no tiene insertado en las referencias las partes correspondientes a cada subtítulo entonces lo primero que hacemos es insertar la referencia de agregar texto aquí ponemos agregar texto y tendríamos que señalar en historia de la educación Montessori en qué nivel está vamos a ver este en qué nivel está tiene nivel 1 vamos a pedirle que no lo muestre en la tabla de contenido como ven se puso hacia la izquierda referencias agregar texto tiene nivel 1 lo quitamos y también se hace a la izquierda lo regresamos ahora vamos a ver historia de la educación Montessori agregar texto tiene nivel 1 perfecto María Montessori nivel 1 vamos a ponerlo ya está cambió inclusive hasta el tipo de letra eso pasa a veces como vemos todo está en Arial 12 los títulos los tenemos en Arial 14 en negritas lo cambiamos y de todos modos queda en la referencia como nivel 1 nos vamos al siguiente texto rompiendo barreras lo ponemos como nivel 1 ya está nacimiento de un movimiento nivel 1 ya está innovadora idealista y feminista nivel 1 y la mesografía al final lo ponemos como nivel 1 nos lo cambió negritas Arial 14 ya tenemos entonces señalado todos los títulos y también se pueden los subtítulos como nivel 2 o nivel 3 de nuestro documento hecho esto entonces buscamos donde poner el título donde poner el contenido aquí me sitúo en historia de educación Montessori le doy enter dejo el espacio porque quiero aquí mi tabla de contenido me voy a las referencias y le digo actualizar tabla no contiene un campo de tabla ¿qué quiere decir esto? que no he metido la tabla de contenido aquí puedo escoger en tabla de contenido o más tablas inclusive voy a escoger la tabla automática 1 ya está me la da de inmediato puedo quitar lo que me da como espacio puedo separar esto si yo lo quiero unos me los de negro otros no entonces lo señalo todo me voy a inicio ahí estaría todo en negritas y ahí le quito todo lo negrito lo puedo poner en Arial 14 como están todos mis títulos veo que están en negritas bueno los pongo en negritas y ya tengo mi título el contenido está en Cambria lo cambio Arial 14 está en azul lo pongo en negro y ya tengo mi documento ya está el índice automático que tengo que hacer si observamos cuando paso el mouse sobre alguno de los elementos en el contenido aparece un recuadro que dice documento activo y dice control clic para seguir vínculo aprieto la tecla control y hago clic izquierdo y me lleva a historia de educación Montessori mesografía clic izquierdo y me voy a hacer mesografía tengo todo lo que yo necesito si yo estoy viendo el documento en 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 el Word de Microsoft entonces voy a tener que hacer control clic para ir hacia cualquier parte de mi documento si no quiero hacer esto en primer lugar guardo mis cambios y luego me voy a hacer archivo guardar como lo voy a guardar este documento en mi escritorio y en lugar de guardarlo como documento de Word 97 2013 lo guardo como PDF aquí está me lo abre ya como PDF y entonces es mucho más fácil cuando yo me ubico en cualquiera de los títulos subtítulos del documento simplemente hago clic y me lleva hacia allá como ven ahí está regreso mesografía y tengo la mesografía inclusive los vínculos que hemos puesto en el documento para acceder por ejemplo aquí a la fuente del mismo me sale número 4 que me dice que si permito abrir el sitio le digo que sí y de aquí es donde se sacó este pequeño fragmento de María Montessori entonces ya tenemos nuestro documento en Word y nuestro documento en PDF por ahora es todo hasta pronto